Coronilla de bendición a la Virgen Milagrosa contra toda ruina económica. Querido hermano, querida hermana, hoy vamos a hacer esta coronilla especialmente por nuestra economía, para nuestra bendición financiera, por esa providencia de Dios que necesitamos y que nos urge en muchos casos. Desde ya vamos a empezar a invocar al Espíritu Santo para que pueda iluminarnos y así entender lo que nos pueda estar afectando en nuestra economía, en nuestro trabajo, o bien en la adquisición de ese empleo, en la respuesta afirmativa de ese contrato, de ese cliente, en fin, como en todas las obras que realizamos con nuestras manos, para hacer llegar a nuestra casa la prosperidad que tanto anhelamos. Y precisamente vamos a pedir este auxilio a la Virgen María Inmaculada, en esa medalla de la milagrosa que nos entregó en el año 1830 a Santa Catalina Laburé, donde le pedía que repitiéramos sin cesar la milagrosa ejaculatoria que traería infinidad de testimonios, bendiciones y milagros a lo largo del mundo, y que haremos juntos por la bendición de tu bienestar económico y el de tu familia. Y comenzamos pidiéndole a nuestro Señor que selle con su sangre preciosísima esta oración que vamos a realizar. Vamos a pedir que su preciosa sangre sea un canal liberatorio de toda maldición, tranca, tranca, obstáculo que pueda estar afectando el bienestar económico de nuestra familia. Señor Jesucristo, sella con tu sangre preciosa nuestro corazón, nuestro entendimiento. Sella, en este momento, donde estamos haciendo oración. Sella nuestras manos con las que trabajamos. Sella nuestra mente, que es la que toma las decisiones correctas. Sella el espacio donde obtendremos ese bienestar económico. Sella nuestros bienes materiales y espirituales. Sella cada una de las personas que están haciendo junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, por tu preciosa sangre hemos sido liberados. Por eso te pedimos que en este momento nos sumerjas en tu preciosísima sangre. Para que nada pueda afectar nuestro proceso de bendición económica. Que nada pueda interrumpir a esta oración. Purifica, limpia todo el canal de gracia que necesitamos para recibir las bendiciones que nos tienes prometidas. Y que por medio de la intercesión de tu Madre Santísima, la Inmaculada Virgen Milagrosa, nos auxilie a través de su gracia para pisar la cabeza a la serpiente. Y con ella, a todo aquel que nos quiera hacer daño. Señor Jesús, sella con tu sangre preciosa y con tu misericordia divina todo el proceso necesario para la obtención de lo que necesitamos. Hacemos propia tu palabra, que dice en el Salmo 34 Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El que atiende a la palabra prospera, dichoso el que confía en el Señor. Por eso, con fe y confianza, pido la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa, felicitándola por el singular privilegio de su concepción inmaculada, diciendo y colocamos la mano en nuestro corazón. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía, y dame tu santa bendición. Primera invocación Atendiendo el deseo de la Virgen María, te pido con fervor por el bienestar en mi economía. Primera invocación Madre Santísima, Virgen de la Medalla Milagrosa, acuérdate de mí en cada instante de mi vida, pues soy un miserable pecador. Me abandono completamente a la voluntad de tu Hijo, porque entiendo que sin su bendición, nada de lo que tengo en esta tierra, ninguna posesión, tiene sentido. Te pido, Virgen de la Medalla Milagrosa, que con los rayos de tu gracia, rompas todo obstáculo que nos tenga atado a las deudas. Todo lo que nos oprime y nos mantiene aferrados a una angustia material. María pasa al frente y pisa con tu gracia la cabeza a la serpiente, y abre el camino de bendición sobre nuestra economía, y así poder obtener la providencia de Dios que tanto imploramos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh María, sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Segunda invocación Oh Santa María Inmaculada Madre de Dios y Madre Nuestra Que con corazón materno y tus rayos de gracia Destruyes todos los obstáculos que entorpecen nuestra vida Te pedimos que nos cubras con tu manto Nos protejas con tu medalla milagrosa Y nos libres de ataduras y confusiones Con que nos hostiga nuestro enemigo Que pidas en este momento la presencia del Espíritu Santo Para que nos envíe los dones que necesitamos Para cumplir el proyecto de Dios que tiene en nuestras vidas Santa Madre de Dios Te pedimos que envíes ahora mismo El Espíritu Santo a nuestros lugares de trabajo A nuestras empresas A nuestros emprendimientos A todo lo que hacemos Por esta intención decimos Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Tercera invocación Santa María llena de gracia Inmaculada presencia Que aleja todo pecado y toda maldad Te pedimos que vengas junto a los santos ángeles y arcángeles Para que junto con ellos Para que junto con ellos puedas pasear por todos nuestros lugares de trabajo Nuestras empresas, emprendimientos, negocios En nuestro hogar, en nuestra familia Y puedan sacar todo lo que a Dios no le pertenece Que inunde nuestro lugar de trabajo De la presencia de Dios En cada esquina, en cada rincón Colocamos en este mismo momento en cada lugar Donde obtenemos esa providencia económica A los tronos, dominaciones, principados de Dios A los serafines, a los coros Para que inunden este espacio con su presencia Y con la bendición de Dios Y si no tengo ese empleo Ese trabajo digno Los coloco sobre mi hoja de vida Sobre mi currículum Los coloco sobre esa llamada que necesito que me hagan Sobre esa entrevista que necesito que me realicen Para que vea en todo momento La gloria de mi Señor Y tu protección, Madre Santa Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Cuarta invocación Reina de la medalla milagrosa Sé mi amparo y mi defensa En las tribulaciones y ante mis enemigos Madre Santa María inmaculada En esta cuarta invocación quiero pedirte Para que con tu rayo de gracia Te lleves todas esas deudas Todos esos fracasos Todas esas acciones incorrectas Ese mal manejo del dinero Que nos han traído ruina Ven a nuestro auxilio Porque estas deudas Nos están oprimiendo Nos están llenando nuestro corazón De angustia y depresión Y en las noches se apoderan de nosotros Y sabemos que esto no viene de tu hijo Porque el Señor nos trae es paz Por eso te imploramos en esta oración Para que clames la intercesión Así como lo hiciste en las bodas de Cana A tu hijo Para que con su misericordia Y su sangre preciosa Transforme nuestras vidas en vino Y lave con su sangre Todo aquello que nos está afectando Por esta intención Decimos con el corazón Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Quinta invocación Quinta invocación Virgen de la medalla milagrosa Virgen de la medalla milagrosa Advocación que tantos testimonios tiene Te pido Que me ayudes en este momento de adversidad Y que me defiendas en la batalla que estoy transitando Aleja con tus rayos de gracia Cualquier nudo Tranca, envidia, calumnia, obstáculo, problema, contradicción, desaveniencias Que el maligno haya colocado para oprimir a los hijos de Dios Te coloco en esta invocación A tus pies A todas las entidades o personas a las cuales debemos dinero Para que los bendigas Para que se dulcifiquen en su corazón Y los lleves de la mano de tu amado Hijo Te pedimos que el Espíritu Santo nuevamente nos asista Para que nos quite todas esas angustias Que hemos estado sintiendo en nuestro corazón A causa de este malestar económico Y que más bien Nuestro corazón se llene de esperanza Que aprendamos a ser generosos y agradecidos Con la bondad que el Señor va a traer Para nuestras vidas y nuestras familias Que entendamos Que hay que buscar primero el reino de Dios Y lo demás Se dará por añadidura Y que por ello Agradecido Te decimos con fe Y confianza Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Santísima Virgen de la medalla milagrosa Te agradecemos tanto Las gracias que hemos obtenido Por tu misericordiosa intercesión No quedará en saco roto La bendición que hemos recibido Y por ello te prometemos Multiplicar esta devoción Por medio de esta oración Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amén